El equipo técnico hoy está trabajando enfocado precisamente en las plataformas de soja de alto rendimiento, que son los drappers, es lo que se viene, lo que está todo el mercado requiriendo, así que estamos dándole mucha, mucha atención a eso, haciendo todos los ensayos necesarios, ya el producto va a estar en fase comercial para este 2012, así que con todo el entusiasmo, produciendo ese cabezal acá en Argentina para competir con los del mundo. Hacemos tres modelos, 30, 35 y 40 pies, fundamentalmente nuestro drapper es flexible, o sea es una plataforma flexible igual que cualquier sojero, contra la mayoría de los drappers que no lo son, y es totalmente la transmisión mecánica, lo que le da mucha confiabilidad, y en el resto, bueno, es una plataforma como son todas las demás, pero digamos, nuestra característica fundamental es que es totalmente flexible y totalmente mecánica, entonces la máquina tiene mucha confiabilidad y muy buena cosecha, lo que hace que el rendimiento de la cosechadora mejore en un 30% aproximadamente, lo cual da una capacidad de repago muy importante. Las pérdidas medidas, las pérdidas debidas al cabezal están bajando aproximadamente un 20%, lo cual es importantísimo porque, bueno, si uno calcula que vale cada grano que se pierde, la reducción de pérdida es muy grande, y a su vez es para el contratista o para el usuario de la máquina un ahorro grandísimo en lo que respecta a consumo de combustible, a horas de trabajo, a días trabajados en cosecha, lo cual es muy interesante el proyecto.